vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cap buenas noticias por fin llegó a magic arena can soft art y una colección que salió de forma oficial en magic en 2014 pero de la cual aún no podíamos disfrutar en magic arena hasta este momento que la acaban de lanzar y es un hito importantísimo en este vídeo vamos a analizar las cartas más importantes de esta colección vamos a comentar todos los detalles que tiene esta colección y voy a explicaros por qué es tan importante esta colección bueno lo primero de todo es que magic arena pretende tener un formato que sea igual que pioneer pioneer es un formato que existe en magic físico pero que no existe en magic arena todavía porque está formado por las colecciones de magic impresas de 2012 en adelante todas esas colecciones que han sido legales en estándar de 2012 en adelante forman parte del formato pioneer que es un formato muy popular muy querido y están queriendo meterlo en magic arena cuál es el problema que magic arena salió en 2018 por tanto le faltan seis años de colecciones previas las de 2012 al 2018 poquito a poco están lanzando mini colecciones cartas sueltas van sacando cartitas que van completando ese formato pioneer a día de hoy lo que tenemos es lo que se llama el formato explorador o explorer en inglés ese formato explorador que tenemos en magic arena pretende acabar siendo igual que pioneer pero es igual que pioneer sin embargo le faltan algunas cartas de esas colecciones que están faltando bueno pues añadimos hoy cans of tarkir a la colección al set al formato y muchas de las cartas más importantes del formato pioneer están presentes en camps of tarkir y hacían falta para que el formato explorador el formato explorador como digo son todas las cartas que existen dentro de magic arena que han sido editadas del 2012 en adelante podríamos decir faltan muy poquitas muy poquitas cartas de hecho de las cartas importantes que se están jugando en ese formato que faltan ahora mismo en magic arena ya prácticamente no falta ninguna con esto prácticamente tenemos el formato pioneer dentro de magic arena todavía no pero prácticamente sí y ahora vamos a hablar de esas cartas tan importantes eso es una cosa importante y la otra cosa importante es que hay una serie de cartas de las que vamos a hablar al final de este vídeo sí que quedamos hasta el final porque son importantísimas que no estaban en magic arena van a ser piedra fundamental para la construcción del nuevo formato que ha salido el mismo día que ha salido camps of tarkir y ese formato es timeless intemporal el nuevo formato del cual los próximos días os traeré algo de contenido de ese formato y ya lo iremos viendo pero bueno ya tranquilos que lo iremos a lo iremos viendo bueno pues hay una serie de cartas que están en camps of tarkir que no son legales en estándar lógicamente que no van a ser legales tampoco en explorador porque tampoco lo son en pioneer pero que tampoco van a ser legales en histórico pero que sí van a ser legales en el nuevo formato que sale mismo día y hablaremos de ellas al final vale vamos a por ello vamos a vamos a hacer un repaso rápido ya sabéis que las colecciones tienen cientos de cartas concretamente esta colección tiene unas 260 o 270 cartas aproximadamente y analizar todas una por una llevaría muchas muchas horas unas 6 o 7 horas aproximadamente de tiempo entonces como la colección salió hace ya casi 10 años no voy a detenerme a leer todas las cartas y analizarlas todas y cada una de ellas voy a centrarme únicamente en las más importantes eso sí voy a pasar todas ellas por delante de vuestros ojos así que si queréis ir pausándolas e ir leyéndolas pues podéis hacerlo sí que os voy a comentar por ejemplo la habilidad de esta que veis aquí de supervivencia un mano blanco un mano blanco un color y uno blanco es una brilla que decía lo siguiente pagas el coste de supervivencia giras la carta y le pones un contador más uno más uno a sí misma esa es la habilidad de supervivencia vale aquí tenemos tres cartas para empezar y las tres tienen supervivencia en el color blanco por cierto este esta colección las mejores cartas que se juegan en pioneer y por al fin y al cabo es el mismo formato o pretende serlo el mismo son azules y negras las principales aunque hablaremos de alguna más pero principalmente azules y negras vale por aquí vemos algunas cartas más me voy a detener únicamente en las que sean más importantes y no voy a pararme a leer ni siquiera algunas de las raras porque por ejemplo este terminar con las hostilidades por 5 destruye todas las criaturas y todos los permanentes anexados a criaturas básicamente un efecto ira de dios con una pequeña modificación nada importante no es una carta que en estándar si es relevante si fue relevante o este borrar por ejemplo una carta muy buena de banquillo exila el encantamiento objetivo por un solo mana blanco una buena carta de banquillo contra encantamientos y eso heraldo de la de anafenza una carta que es rara pero tampoco me parará a leerla o a explicarla tiene supervivencia 3 es decir pagas 3 la giras y se pone un contador más uno más uno a sí misma y además dice siempre que actives la habilidad de supervivencia de heraldo de anafenza creas una ficha de criatura de carrera blanca 1 a 1 o sea se pone un contador más uno más uno a sí mismo y además pone un token 1 a 1 carta muy buena por un mana blanco de acuerdo pero bueno como digo no voy a parar en leer todas las cartas sino que simplemente voy a parar en las que son más importantes y más relevantes de cara al formato pioneer que bueno mejor dicho explorador en magic arena que ya prácticamente es idéntico al formato pioneer de magic físico de magic presencial por cierto metamorfosis voy a explicar las habilidades que aparecen que no están explicadas en estos textos y que si son muy importantes metamorfosis lleva con nosotros décadas literalmente porque salió en el año 2002 2002 2003 en el año 2002 y salió en la colección de embestida y bueno ha vuelto en varias ocasiones a magic bueno metamorfosis es que esta carta la puedes jugar boca abajo oculta sin que el rival la pueda ver como pagando 3 de mana 3 de cualquier color 3 manas genéricos como un 2-2 de acuerdo y luego en cualquier momento puedes pagar su coste de metamorfosis que en este caso sería 5 en total para darle la vuelta de acuerdo esa habilidad la de metamorfosis no va esto es crucial no va a la pila es decir el rival no puede decir ah pues en respuesta a tu metamorfosis no 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 metamorfosis ocurre y nadie puede responder a ello porque es una habilidad que no va a la pila ocurre automáticamente luego ya sí cuando se pone boca arriba tal esta habilidad sí que irá a la pila de acuerdo pero la propia metamorfosis en sí misma no va a la pila y no se para la prioridad y por tanto el rival no puede responder una cosa importante que hay que saber de metamorfosis bueno había un garito cuando era joven al que iba que se llama el metal morfosis en los bajos de argolles si alguien se acuerda o alguien ha ido ese garito que lo ponga debajo del vídeo en los comentarios que me acabo de acordar de ello estamos pasando algunas cartas que tuvieron un impacto importante en sus respectivos formatos sobre todo en su tiempo en estándar cuando estuvieron pero como no son relevantes no son de las más relevantes de cara a explorador para magic arena no me estoy deteniendo en todas ellas esta colección irónicamente es una colección que conozco bastante bien porque tuve la oportunidad de jugarla mucho y de y de tener muchas de estas cartas además porque en aquella época jugaba mucho magic online y bueno cosas cosas de antaño cosas de cuando uno era joven del color blanco creo que no me ha saltado nada creo que no hay ninguna carta súper relevante pero ya os digo que en el color azul sí y empezamos con una de las mejores cartas de esta colección sin ningún tipo de dudas hurgar en el tiempo cuesta 8 me dice 8 instantáneo vale si es instantáneo pero cuesta 8 pero ojo cuidadito habilidad excavar delf en inglés o delve en inglés se habría delf o excavar en español es una habilidad que dice te cuesta uno menos jugar esta carta van a genérico menos vale el doble azul no lo puedes quitar pero el 6 genérico si puedes quitar de ahí te cuesta uno menos por cada carta en tu cementerio vale así que si tienes seis cartas en tu cementerio esta carta cuesta dos azules la idea obviamente es jugarlo en un mazo capaz de maximizar la cantidad de cartas que tienes en tu cementerio es decir seis cartas como mínimo en el cementerio para que esto cueste sólo dos azules y dice miras las siete primeras cartas de tu biblioteca que es una burrada mirar siete cartas y dos de ellas las pones en tu mano y el resto al fondo del mazo en un orden cualquiera es decir por dos azules por dos azules miras siete cartas y te quedas las dos que tú quieras es una burrada de carta y en mazos diseñados y adecuados para llenar tu cementerio rápidamente es una auténtica locura de carta y como podéis ver el golpe altanero que es una carta que está casi todos los años en estándar está reeditada muchas 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 veces en esta colección también estuvo bueno jugar en el tiempo una carta que muy importante en pioneer por tanto a ser muy importante en explorador que faltaba en magic arena que aún no teníamos y por fin llega a magic arena hay muchas cartas aquí que es decir por fin ya era hora que llegase porque son cartas importantísimas para el formato si me salta alguna perdonadme pero bueno pausad el vídeo podéis leerlas tranquilamente o si me salta alguna que creéis que sí que es importante para pioneer o para explorador dejadme también debajo del vídeo en los comentarios porque es posible que me salta alguna de ellas porque o bien voy rápido o bien sencillamente pura ignorancia o desconocimiento tampoco hace muchos años que no juego modern de hecho nunca he jugado pioneer real real nunca jugado ni una sola partida oficial de formato pioneer sí que jugado mucho explorador en magic arena pero como estas cartas no están no estaban en magic arena no las conozco o sea las conozco pero no estoy puesto a lo mejor en pioneer algunas de las cartas que estamos viendo son muy buenas y se juegan mucho está por denail negación terca otra de las mejores cartas de esta colección y por cierto voy a resaltar una cosa importante de esta colección es que en algunas de las mejores cartas podríamos decir prácticamente de la historia de este juego o que al menos han determinado formatos como el propio pioneer obviamente pero también formatos más importantes como modern legacy o incluso vintage y algunas de ellas muy importantes son poco comunes como es el caso de esta o incluso alguna común como veremos más adelante negación terca por un mana azul instantáneo contra resta el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague uno o sea es casi tan bueno como un force spike el force spike es por un mano azul contra esta cualquier hechizo a menos que su controlador pague uno y el force spike es muy bueno de los mejores contra hechizos de historia de este juego y bueno se ve a simple vista porque es una carta que no han editado en estándar desde hace muchísimos muchísimos años pero con ferocidad ferocidad es que si controlas una criatura de fuerza cuatro o más en vez de eso contra resta dicho hechizo directamente sin más entonces claro es un contra hechizo buenísimo súper eficiente y se juega en mazos de criaturas con fuerza cuatro o más sea como sea lo cual es bastante fácil precisamente en esta colección y en las colecciones que salieron en estos años en estándar y en y en pioneer y en model tener criaturas de fuerza cuatro o más prácticamente de primero o segundo turno con una carta importantísima que por fin llega a magic arena pero más importante todavía y creo que la mejor de toda la colección es crucero del tesoro vale esta carta cuesta 8 de maná es un conjuro común muy resaltable de que sea una común y es la mejor carta seguramente sea la mejor carta de la colección y es común tiene excavar es decir cuesta uno menos por cada carta en tu cementerio y robas tres cartas es decir en cuanto tengas siete cartas en tu cementerio esto es prácticamente un ancestral record la mejor carta de la historia de este juego con permiso del black lotus por un maná azul roba tres si a velocidad de conjuro lo cual es una pequeña pega pero que estás que más quieres pedir a una carta que estuvo legal en estándar y en otros formatos que es común y bueno o sea es una carta brutal espectacular y en el más adecuado es un roba tres por un maná azul cosa que la pone no al nivel de un ancestral record obviamente el ancestral record es instantáneo y no necesita excavar es decir cuesta un azul y punto pero es que comparar el ancestral record es la mejor carta del juego para mucha gente incluso mejor que el black lotus para muchos jugadores yo estoy ahí con el black lotus y el ancestral siempre lo comentado bueno pues por fin tenemos crucero del tesoro en magic arena carta que disfrutaremos en formatos formatos que sean más antiguos que explorador o sea que abarquen más que explorador explorador histórico y el nuevo formato intemporal pues también son tres formatos que van a poder disfrutar de crucero del tesoro bien vamos el color azul como podéis ver tiene unas un par de cartas que son realmente abrumadoramente buenas luego en el color negro ya digo que seguro que alguna carta me salto que dirá pues estará podría ser comentado porque se joda en pioneer bueno pues puede ser que alguna carta me vaya a saltar pero quiero al grano de las más importantes en este análisis de esta colección que tuvo sus sus altos y sus bajos es decir tiene algunas cartas muy buenas y luego también es cierto que tiene muchísima morralla fue una época un poco complicada para magic la época del 2013 2014 2015 porque hicieron algunos cambios en su forma de lanzar colecciones periodicidad estructura fue iba a decir bloques lo que antes antiguamente era bloques de tres colecciones en un año te sacaban tres colecciones septiembre febrero junio más o menos y esas tres colecciones formaban parte de un mismo plano con una historia común con una ambientación común con unas mecánicas similares y bueno como digo durante esos años fueron cambiando las cosas oye me he saltado en el color negro me he saltado seguro me he saltado una carta que es buena y no sé por qué me la he saltado no sé cómo no la he visto hay un removal muy bueno es el tajo asesino verdad que me he saltado es que en esta época yo jugaba solo en inglés entonces no me ha caído en el nombre tajo asesino por cinco destruye la que otro objetivo instantáneo pero tiene que excavar entonces en cuanto tienes esta es la otra cosa iba a decir otra carta poco común de las mejores cartas del formato y hacía falta en mágica en la que llegas esta carta como tiene excavar vas a poder jugarla por un maná negro instantáneo destruye cualquier criatura sin más pegas o sea es decir es un removal absolutamente versátil brutal y perfecto no es me la voy a saltar me voy a saltar el tajo asesino porque no sé por qué este dibujo no me cuadra con el dibujo que yo conocía de la carta no sé por qué no me cuadra tiene otro dibujo el tajo asesino en otra colección puede ser bueno no me cuadra para nada este dibujo de hecho fijaos estoy en el punto en el que me voy a acercar un segundito a card market y voy a mirar los diferentes dibujos del tajo asesino porque ahora mismo me pilla efectivamente claro este dibujo no es el dibujo original de la carta es que ya decía yo que no me cuadraba no vamos a ver el tajo asesino este en card market es el dibujo original del murderous cat y el dibujo que yo creo que se me ha saltado veis ahí está bueno carta que es común no es poco común perdón era poco común lo vuelve a ser y bueno se puede comprar en magic art market por dos céntimos una carta muy buena espectacular de las mejores cartas de esta colección y tajo asesino que llega por fin a magica arena vale vamos a saltar al color rojo y vais viendo vais leyendo si queréis tranquilamente las cartas como os digo yo voy a ir directamente las que son más importantes de cara al formato y más importantes bueno de cara que salen por fin en magica arena cuando aún no estaban yo creo el color rojo no recuerdo que tuviese cartas realmente impactantes a lo mejor sí que en estándar vieron mucho juego o pero que ahora en pioneer bueno sí 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 que hay una pero esta ya la tenemos lanzabelo del monasterio es una carta que ya estaba en magica arena así que este lanzamiento no va a afectar pero es una carta buenísima o sea prisa es decir puede atacar y girarse para activar sus habilidades el mismo turno que entra en juego vamos básicamente no sufre mario de invocación y destreza siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final del turno una carta buenísima y que ya teníamos en magica arena porque fue lanzado en algún producto de estos suplementarios o mini colección o lo que sea hay algunas otras cartas que son viejos conocidos como voz del tormento que suele estar en estándar habitualmente y si no está con este nombre hay otra carta con el nombre con nombre distinto pero con un efecto idéntico o parecido al menos no y el color rojo básicamente es el lanzabelo del monasterio era la única carta destacable del color verde del color verde hay unas cartas muy buenas como las escamas endurecidas pero ya están en magica arena por ejemplo los mandriles vociferantes estos no estaban todavía en magica arena y son una carta muy buena porque porque tienen excavar es decir que en el más adecuado que llena su cementerio rápidamente es una carta que por un maná verde por un maná verde es un 4-4 arrolla es una desproporción en cuanto a sus estadísticas y su coste siempre y cuando lo pagues por uno que funciona de lujo y por cierto con el stubborn denial el contra hechizo azul que hemos visto antes que cuesta uno azul y contra esta cualquier hechizo sin pegas siempre y cuando tengas una otra de fuerza 4 pues combina muy bien son cartas que combinan brutalmente bien ya estamos llegando a la parte final de la colección vale si por ejemplo a la mística garras sonora yo no sé si esta se juega en pioneer la verdad pero es una carta muy 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 buena que por ejemplo pues en standard vio mucho juego estoy saltando muchas cartas pasándolas por encima que a lo mejor ven algo de juego en pioneer pero si lo ven yo como desconozco un poquito el formato tampoco les estoy dando importancia estoy pasando unas un poco pero estoy destacando de las que yo conozco más o son más más importantes no bien llegamos a las cartas multicolores en donde al menos hay dos cartas que vamos a encontrar que están muy rotas que son muy fuertes que yo recuerde a ver si pasamos por encima de alguna y yo que sé hay muchas cartas aquí que nos estoy pasando muchas cartas que sí que han visto juego pero sobre todo hablando de estándar es que yo jugué mucho draft estoy viendo algunas de estas cartas y me acuerdo que jugué mucho draft de kans de tarkir en su momento en magic online cuando en la vieja plataforma digital de magic arena y aún sigue existiendo claro es que estoy viéndolo para aquí tenemos una de ellas supremacía jeskai llega a magic arena una de las mejores cartas también de esta colección es un encantamiento cuesta triple mana coloro jeskai rojo blanco azul pero su efecto es brutal siempre que lances un hechizo que no sea de criatura las criaturas que controlas obtienen más uno más uno hasta el del turno pero además las se enderezas así que con qué funciona esto con criaturas que al girarse o bien dan mana o bien tienen habilidades activadas se enderezan y puedes volver a sacar mana o activar sus habilidades siempre que lances un hechizo que no sea de criatura puedes robar una carta y si lo haces descartas una carta o sea que además vas mejorando tu mano no vas haciendo un poquito de manipulación de biblioteca una carta que es mucho mejor incluso de lo que parece a primera vista si no habéis visto nunca en acción es una una burrada y bueno pues por fin llega a magic arena de la mano de camps of tarkir bien vamos a continuar un poquito más hacia abajo de a ver si encontramos alguna otra carta así súper relevante una carta así muy buena cabalgador de mantis no creo que vea juego actualmente en pioneer por 3 un 3-3 bola vigilancia y prisa te vuela un poco la cabeza o al menos en aquel momento han pasado casi 10 años el power level de magic ha subido mucho pero a mí me vola bastante la cabeza esta carta por 3 un 3-3 bola vigilancia y prisa que más se puede pedir a una carta no hoy en día quizás no sería suficiente alguna otra supremacía ha sido bastante buena aunque no sé si vejo con pioneer yo creo que no pero bueno vamos a ver otras cartas a continuación que han sido importantes relevantes o que siguen viendo juego en pioneer a día de hoy y que por tanto pues en explorador o incluso otros formatos como son histórico o timeless intemporal pueden llegar a ver juego otra de las cartas rinoceronte de asedio una carta que marcó completamente el formato estándar en el cual estaba por 4 es un 4-5 arroya como digo recordad que el power level de magic hace 10 años no era el mismo que ahora y cuando entra en juego hace un drenar vida de 3 pues entonces claro esto frenaba a los mazos agresivos de una forma salvaje entraba en el cuarto turno y era muy habitual que ambos jugadores jugasen múltiples rinocerontes y al final fuese una guerra de rinocerontes que encima atacan y se bloquean y no se mueren entonces al final como veis es una bloqueaba mucho la partida una carta muy buena que no sé si en pioneer llega a ver algo de juego esto o es lento incluso para pioneer a día de hoy no pero no me sorprendería que no se jugase ya digo porque aunque fue una carta muy buena y que marcó muchísimo su formato estándar pues posiblemente no es suficiente para para plantar cara hoy en día al nivel de cartas que tenemos en en formatos más antiguos de estándar como por ejemplo el propio pioneer el que tanto estamos hablando o moderno legacio vintage por supuesto ahí ya sí que no no en cuanto a artefactos ahora mismo en mente no recuerdo nada si alguno yo mismo no recuerdo pero a ver si me salta la mente cuando cuando lo veamos la efectivamente creo que no hay nada que haya marcado demasiado pero llegamos a las tierras y en las tierras sí que encontramos lo más importante de esta colección y no es legal en pioneer y por tanto tampoco va a ser legal en explorador y son las fech lands las tierras buscadoras como cenagal ensangrentado por cierto solamente había cinco de colores amigos en este caso aquí vemos la roja negra son de las mejores tierras de la historia de este juego pero están prohibidas en pioneer y por tanto también están prohibidas en explorador y por cierto también van a estar prohibidas tierras en histórico así que en magic arena nos van a vender estas tierras pero solamente van a ser legales en el casualmente nuevo formato que se han sacado de la manga el mismo día que sale esta colección llamado timeless llamado intemporal y da la sensación de que se han inventado el formato intemporal simplemente para justificar que tengas que comprar estas cartas que tengas que comprar las cartas de esta colección o gastar comodines en estas fech lands para poder jugarlas en ese formato porque las fech lands no son legales en ningún formato de magic arena salvo justo en el formato que salió el mismo día que esta colección que casualidad no parece que se lo han sacado la manga como digo lo cual puede ser cierto o puede ser incorrecto pero ha coincidido vale y es mucha casualidad en cualquier caso son tierras buenísimas porque te permiten buscar una tierra del tipo de tierra básica montaña o pantano en este caso que es la roja negra la que busca pantano o montaña no tiene por qué ser una tierra básica simplemente una tierra que tenga dicho tipo de tierra básica por ejemplo actualmente en estándar tenemos los triomas no tenemos esas tierras triples que cuentan como 10 tipos de tierras básicas además de darle el color de esos colores a estas porque son tan buenas las fech lands porque te permiten buscar el color que necesites te permiten buscar tierras dobles o tierras triples que tengan tier tipos de tierras básicas y llenan tu cementerio de cartas y además que estén tantas muchísimas ventajas por eso son tan buenas y además también suponen dos tierras que han entrado en juego la fechland más la tierra que te buscas y hay muchas cartas que tienen la habilidad de aterrizaje que es una habilidad que se dispara cada vez que entra una tierra en juego las fechland son brutales por eso están prohibidas en el formato y van a ser legales únicamente en timeless en un temporal el nuevo formato que acaba de salir tenemos la roja negra tenemos por aquí la azul blanca que es la playa anegada luego tenemos vamos sigo bajando por aquí las más importantes vale mira por ejemplo estas tierras que había aquí en camps de tarkir eran tierras triples pero fijaos no contaban como tipos de tierras básicas tendría que poner aquí tierra isla montaña llanura no lo pone en cambio las tierras triples que tenemos actualmente en estándar son mucho mejores que estas si pone isla montaña llanura y además se pueden ciclar pagando de eso son muchísimo mejores tenemos vale el me equivoco aquí he dicho la azul negra no he dicho la azul blanca y aquí la azul negra que es el delta contaminado el polluted delta que es la que busca isla o pantano y luego qué más tenemos por aquí cuál me falta de las de cinco originales son las cinco fetchlands originales de embestida las estribaciones boscosas que son las que buscan rojo verde y bueno el brezal azotado por el viento que son las verdes blancas pues yo de brezales azotados por el viento tenía en su día dos foil creo de embestida originales que lo estoy hablando hace más de 20 años o hace 20 años literalmente hace 20 años tenía un par de estos foil no quiero ni saber no quiero ni podría buscarlo en carmarket no quiero ni imaginarme cuánto no sé cuánto los vendería pero seguro seguro que no vendí los brezales en su día por más de 10 o 20 euros foil no sé cuánto valdrá a día de hoy un brezal de esos de embestida foil pero mira lo voy a comprobar en carmarket y así lo podemos ver cuánto vale un brezal azotado por el viento a día de hoy foil de embestida yo tenía un par de madre mía o sea con mínimo con mínimo mínimo 250 euros en estado playet o sea mal estado o pur 300 o sea 300 o 400 euros pues ya os digo yo las debí vendir por 10 o 20 20 no creo que llegase ni a 30 euros la venta de mis brezales azotados por el viento tenía dos foil tenía cuatro y tenía dos de ellos foil porque los jugaba los jugaba en vintage en mi super grow de vintage de aquellos tiempos y luego ya las tierras básicas con las cuales concluimos el repaso rápido análisis comentarios y todo lo que conlleva esta esta colección de los cans de tarkir lo más destacado obviamente yo creo que son las cartas azules como hurgar en el tiempo o la otra carta que hemos comentado que se aparecía por aquí muy cerquita si la encuentro no me acuerdo el nombre crucero del tesoro no me acuerdo el nombre en español no el tresor cruz una carta muy 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 buena brutal que es como un ancestral recall que es mi carta favorita de magico mejor dicho para mí es la mejor carta de magico así que bueno un vídeo en el cual no he querido analizar las 270 cartas porque no son relevantes o sea no no las vamos a poder jugar en estándar no es una colección históricamente buena salvo estas poquitas cartas que hemos comentado la redicción de las fetchlands que ya existían previamente y cuatro cartas que hemos comentado cinco que son que son buenas digamos más allá de formato estándar por lo demás esta es una creación que se han sacado un poquito de la manga para para vendérnosla en magic arena no incluso justificando la en la creación de un nuevo formato que no existía previamente para que puedas jugar esas fetchlands y tengas que gastarte los comodines o el dinero en sobres para conseguir esas fetchlands así bueno nada más igualmente una colección impactante muy buena y muy importante por las poquitas cartas que aportó que son las fetchlands la redicción de las fetchlands vamos y esas cinco o seis cartas buenas que dieron el salto más allá de estándar como digo jugué mucho draft en su día en magic online y por esa versión la conocía bien y no no jugué aquel estándar pero yo jugué mucho draft de esta colección pero no jugué mucho estándar con esta colección así bueno igualmente espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y